Salsero, sábado 8 de junio, la UFRAVENT GROUP presenta Vive el ritmo Miami, si, en el Miramar Regional Park Y en Tarima, el gran Andy Montañez Don Periñón y la puertorriqueña El tenor de la salsa, Alex de Castro Salsa Perucha, Josimar y su Yambú Presentación especial del gran Carlitos de Castro Abriendo este evento, el gran Tony Toyant Para boletos, Ticketmaster.com y Mesas VIP Llamando al 754-251-8362